El petróleo Estaréis de acuerdo conmigo en que el petróleo es un problema. Lo usamos para todo, es cierto, pero hoy nadie duda de que tiene unos graves impactos ambientales. Sin embargo, estamos de suerte. Tenemos al gas natural. Qué bien, ¿no? Una energía natural. Este de aquí es Cañete, un firme defensor de este tipo de energía. Cañete dice que no podemos tener eficiencia y renovables de la noche a la mañana. Y repite hasta la saciedad que el gas natural es un combustible limpio y que lo necesitamos, aunque sea de forma transitoria, hasta que lleguen las renovables. Pues bien, yo he venido esta tarde aquí a daros un disgusto. Me vais a perdonar, pero el gas natural no es tan natural, por mucho que lo diga Cañete. De hecho, quizá podríamos empezar a llamarlo gas fósil, porque eso es lo que es, un combustible fósil, como el petróleo o como el carbón. Y si vamos a hablar de combustibles fósiles, es muy importante que empecemos recordando el mandato científico que nos dice que si queremos cumplir con los objetivos climáticos de París, necesitamos dejar los combustibles fósiles en el subsuelo, la mayoría de ellos. También el gas, señor Cañete. Prácticamente la mitad según el reparto de la figura. El gas natural tampoco es un combustible de transición. Esa idea de puente entre el pasado oscuro de carbón y el futuro limpio de las renovables, como si el gas fuera un escalón necesario e inevitable en ese proceso, pues evidentemente tiene cierto poder narrativo, pero sin embargo, lamentablemente, no se sustenta en datos. De hecho, lo que nos dicen los datos es que desde que se ha incrementado el uso de gas natural, particularmente a raíz del auge del fracking en Estados Unidos, se ha producido, sí, un cierto desplazamiento en el carbón, pero también, al mismo tiempo, ha tenido un efecto claro de obstaculización y retraso en el desarrollo de las renovables, porque también ha competido con ellas. Por tanto, es importante desmitificar esta idea de combustible de transición y tener claro que introducir gas natural en el sistema eléctrico en sustitución del carbón lo que va a conseguir principalmente es retrasar la urgente y necesaria transición a un sistema 100% renovable. Si yo os digo cambio climático, ¿en qué pensáis? ¿Qué se os viene a la cabeza? Las olas de calor de estos días, los polos quizá derritiéndose, la imagen del oso polar dando vueltas como un loco en un trozo de hielo encima del mar, el CO2, y si hablamos de CO2, probablemente pensemos en chimeneas, tubos de escape, industrias. Cuando hablamos de cambio climático, pensamos muchas menos veces en metano. Y si yo os digo metano, imagino lo que podéis estar pensando muchos de vosotros. Y estáis en lo cierto. Esto no es un oso polar. Efectivamente, la ganadería es la principal fuente de emisiones de metano antropogénico. Pero sin embargo, existen otras fuentes y quizá os sorprenda saber que una nada desdeñable tercera parte de las emisiones antropogénicas de metano se deben a la industria de los combustibles fósiles. Bien, pues en los últimos cuatro años se ha venido produciendo un aumento vertiginoso de la concentración del metano en la atmósfera. Ha crecido 20 veces más rápido de lo que venía haciéndolo en décadas previas. ¿Y por qué? Pues no se sabe muy bien. No se sabe muy bien. Hay cierto desconcierto en la clase científica. Y hay un debate apasionado para intentar averiguar las causas. Pero hay una parte de los estudios que atribuyen este incremento de metano precisamente al aumento en la extracción de gas natural y petróleo. Porque el gas natural no es otra cosa que principalmente metano en un 90-95%. Bueno, y quizá alguno de vosotros os estéis preguntando ¿y qué problema tiene el metano que tanto insiste este hombre, no? Quizá no todo el mundo sepa que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más peligroso que el CO2. Tiene un potencial de calentamiento 86 veces superior al del CO2 en los primeros 20 años de vida. ¿Y este metano cómo llega a la atmósfera? Bueno, en el caso de las vacas, imagino que todos lo sabemos, ¿no? Pero en el caso de los combustibles, lo que ocurre, de los combustibles fósiles, es que el metano, el gas natural, está en condiciones de presión en todas las infraestructuras que lo contienen y tiende a fugarse, a escaparse en todas las etapas del proceso. Y aunque es un gas que es invisible al ojo humano, si utilizamos cámaras infrarrojas, podemos detectar y constatar que estas fugas efectivamente se están produciendo. Bueno, entonces, ¿por qué dice nuestro compatriota en Bruselas que el gas natural es un combustible de baja huella climática? Pues porque efectivamente las emisiones de CO2 que se producen cuando se quema gas natural son menores que cuando se quema carbón o se quema petróleo. En concreto, la mitad de las emisiones que cuando se quema carbón. Bueno, si se quema carbón o se quema gas natural en la central térmica, ahí no hay problema. Sin embargo, si antes de ser quemado el gas escapa en algún punto del proceso, tenemos un problema climático grave, por lo que acabo de explicar. Bueno, hasta ahora, en la comunidad científica, se viene asumiendo que las ventajas del gas natural respecto al petróleo o al carbón, las ventajas climáticas, son inmediatas siempre y cuando se logre mantener esas fugas de metano por debajo de un 3%. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años se viene acumulando evidencia científica que muestra que esas fugas son superiores, del 5, del 10, del 15%. Por lo tanto, se anulan inmediatamente las ventajas climáticas del gas natural. Claro, esto a Cañete no le gusta. Digamos que hace oídos sordos. De hecho, la Unión Europea viene poniéndose de perfil ante esta creciente evidencia científica y sigue promoviendo esa imagen bondadosa del gas porque cree, o necesita hacer creer, que su fuerte apuesta por el gas natural es compatible con cumplir con los objetivos de París, incluso con liderar la lucha climática. Bueno, para entender la fuerte apuesta que está haciendo la Unión Europea por el gas, hay que remontarse unos años atrás. Hay conflicto que muchos recordaréis entre Ucrania y Rusia que dejó sin calefacción a muchos hogares en Europa. A partir de ese momento, se instaló en la Unión Europea casi una especie de obsesión por diversificar las fuentes de suministro y por hacernos menos dependientes del gas ruso del que éramos extremadamente dependientes. Pero ello hasta el extremo de que hoy día hemos colocado al gas en el centro de la estrategia energética europea y la Unión Europea se ha embarcado en la construcción de toda una serie de proyectos milmillonarios de gasoductos o de terminales de regasificación, es decir, plantas para importar gas natural por barco. Proyectos como este, el Corredor de Gas del Sur, el TAP, que es la joya de la corona de los proyectos gasísticos ahora mismo en Europa, una tubería que pretende traer gas desde Azerbaiyán hasta Italia, pasando por Turquía, 3.500 kilómetros de tubería, 2.400 millones de dólares. O el GALSI, un nuevo gasoducto que nos unirá con Argelia. O, en el Estado español, el MIDCAT, un gasoducto que pretende duplicar la capacidad de interconexión con Francia y a cuyo primer trazado corresponden estas imágenes que he querido traer aquí, porque me parece importante dejar claro que, aparte de los impactos climáticos, también hay una serie de impactos sociales, ambientales y paisajísticos que no son en absoluto desdeñables. De hecho, si hablo de una tubería, a lo mejor pensáis en tirar un tubito, pero estamos hablando prácticamente de construir una autovía. Es decir, la estrategia de la Unión Europea para ser menos dependientes del gas ruso es ser igual de dependientes del gas de otros países, pero dependientes, al fin y al cabo, de un combustible fósil que tendremos que importar. Pues bien, os tengo que dar otro disgusto. Estas infraestructuras no son necesarias. No hacen falta. Estudios independientes muestran cómo la demanda de gas natural en Europa ha caído un 20% desde 2010 y se sitúa en niveles de 1995. Europa hoy ya no necesita estas conexiones. Claro, esto es un dato muy importante, porque estamos hablando de proyectos milmillonarios. Mucho dinero público que va a salir de nuestros bolsillos, que lo vais a pagar vosotras, que lo vamos a pagar nosotras. En plena Europa de la austeridad, con unos sistemas de protección pública absolutamente contrehchos, con unos sistemas sanitarios educativos en franco proceso de degradación, los bancos públicos europeos, como el Banco Europeo de Inversiones, se dedican a invertir miles de millones en construir y avalar este tipo de proyectos. Es una situación delirante. La Unión Europea está alimentando un sistema energético que es climáticamente insostenible, que nos alejará de París y lo hace gastando dinero público, mucho dinero público, en construir unas infraestructuras para importar un gas que los estudios de demanda nos dicen que no necesitamos. Bueno, pues esta es la situación en la Unión Europea, en nuestro país ya es de traca la cosa. ¿Recordáis la burbuja inmobiliaria? Sí, ¿no? Aquella época dorada de nuestra historia reciente en la que Esperanza Aguirre se asomaba a la ventana y sentía desolación por ver tanto campo sin construir. Pues en esa época, con tanta casa levantada y proyectada, se hicieron unas estimaciones de necesidad de aumento de la demanda de gas para uso doméstico absolutamente, vamos a decir, optimistas. Os voy a dar un dato para que entendáis hasta qué punto se nos fue la olla. España es el cuarto país del mundo, el cuarto, en capacidad de importar gas natural por barco. Claro, de aquellos polvos, estos lodos. Y hoy día lo que tenemos es una cantidad absoluta de infraestructuras totalmente infrautilizadas que tenemos que seguir pagando. Algunas ni siquiera las usamos. Ahí tenéis el ejemplo del fallido almacén de gas Castor, 3.200 millones de euros a pagar en 30 años o la regasificadora del Musel en Gijón que una vez construida fue puesta a hibernar por un decreto ley al constatar que evidentemente no era necesaria. 24 millones de euros cada año. Ha habido una nefasta planificación y ello, al igual que en el sistema eléctrico que lo conoceréis, ha generado un déficit estructural acumulado de cientos de millones de euros cada año. Un déficit que os dejo a vosotras adivinar quién va a pagar en la factura del gas. Los precios del gas natural en España antes de impuestos son de los más caros de Europa y como esta misma situación se repite en el sistema eléctrico, el resultado sangrante es que tenemos en nuestro país a miles de personas en situación de pobreza energética, personas que no se pueden calentar porque les han cortado la luz o porque les han cortado el gas. En un país de sol y viento hemos estado colocando y seguimos colocando proyectos gasistas ruinosos en el centro de un modelo energético que trabaja contra el clima y que trabaja contra las personas. Ciclos combinados, plantas de regasificación, Midcat, Doñana, Castor, Fracking. La buena noticia porque no todo van a ser disgustos es que yo estoy convencido de que hay esperanza y de que precisamente la esperanza está en la gente. Yo estoy absolutamente ilusionado con un movimiento de activismo climático que ha surgido en los últimos años en distintas partes del mundo y que ha entendido que la sociedad tiene que empoderarse y empujar estos cambios, que ya no se trata de la lista de tareas que tienen que hacer los presidentes. Si os fijáis ahí en la imagen está tachada la palabra de presidentes. Esta ya es la lista de tareas de la gente. Si queremos luchar contra el cambio climático, si queremos luchar contra la injusticia climática, somos nosotros los que vamos a tener que empujar esos cambios. Es un activismo que ha tomado cuerpo, por ejemplo, en las luchas contra el fracking en nuestro país, en Europa, en otras partes del mundo. O, por ejemplo, en una creciente serie de acciones de acción directa no violenta contra los combustibles fósiles que es capaz incluso de paralizar minas de carbón como en Alemania, por ejemplo, aunque sea de forma simbólica durante unas horas. O que ha tomado cuerpo también en la lucha contra los oleoductos en Estados Unidos y en Canadá. Unas luchas hace unos años impensables y que han puesto, por ejemplo, recientemente en pie al pueblo Sioux, en la mayor demanda indígena de la historia en los últimos 100 años, contra su gobierno por un proyecto de oleoducto que quería contaminar su agua. Esta lucha social, esta presión social, tiene efectos políticos en forma de cancelación de proyectos, en forma de retirada de permisos, de leyes contra el fracking. La lectura obvia de todo esto es que la presión social funciona. La presión social funciona y además es un movimiento contra los combustibles fósiles, pero también buscando alternativas a ellos. Es un movimiento en positivo. Es un movimiento que ha cristalizado también en un crecimiento en el número de ciudadanos que se asocian en cooperativas para consumir electricidad verde, en una mayor demanda social por una gestión más democrática de los recursos energéticos, que ha cristalizado también en colectivos en pos de un nuevo modelo energético, que han estado en la vanguardia de la lucha contra el infame impuesto al sol. Por eso yo os digo que seamos todos quijotes climáticos, porque se pueden parar estos proyectos y porque hay alternativas. Yo estoy convencido de que es el único camino. Hay una frase de Joan Baez que a mí me parece tremendamente inspiradora, que dice que la acción es el antídoto contra la desesperación. Muchas gracias.